Gracias, señora Presidenta. Señora Ministra, buenas tardes, colegas legisladores. Sin duda alguna, en su exposición inicial, Ministra, usted ha hablado de un tema que la Asamblea Nacional, en la discusión de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, ya lo agotamos. De tal forma que no es novedad de que el fenómeno de las drogas es un problema sistémico, es un problema que debe ser abordado de manera integral, y tal es así que la ley, en varios artículos, determina con absoluta claridad cuáles son los deberes y competencias, en este caso, a la autoridad que usted ha recibido por decreto presidencial. Por ejemplo, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y los servicios en términos generales e integrales es obligación del Estado, por tanto, es la cartera de Estado que usted lleva a su cargo. La Autoridad Sanitaria Nacional tiene la responsabilidad, en el mismo artículo 18 de la ley que aprobamos y discutimos en la Asamblea Nacional, establece la obligación de regular, controlar y planificar la oferta territorial, así como también establece la obligación de la Autoridad Sanitaria Nacional de hacer un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Por tanto, señora Ministra, es importante que digamos aquí que no es que hace falta la ley de salud, que sin duda alguna es una necesidad en temas de sanción probablemente, pero en términos de atención, que es lo que la sociedad ecuatoriana está demandando, no hace falta una ley aparte de la ley que aquí, en esta Asamblea Nacional se discutió y que aquí, en esta Asamblea Nacional se aprobó. Creo que de las estadísticas que usted ha establecido, si usted dice que hay 3 mil personas que requieren atención con internamiento y que sólo mil están recibiendo esta atención en centros públicos de atención integral, eso significa que hay 2 mil personas, probablemente jóvenes, 2 mil familias que están viviendo una crisis inaceptable. No creo que sea su responsabilidad exclusivamente, señora Ministra, pero creo que es una urgencia y de esa forma trató esta Asamblea Nacional el problema integral de las drogas. No sólo por el triste hecho lamentable, que además fue motivo de resolución a futuro que se discutirá desde esta Asamblea sobre este tema, sino efectivamente el tema de la droga y de la H especialmente en poblaciones como la de la provincia del Guayas, ha sido una preocupación y una alarma de la sociedad ecuatoriana hace ya varios años. De hecho, desde esta Asamblea aprobada y en registro oficial octubre de 2015. ¿Qué quiere decir que hemos tenido 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? Para implementar lo que dice aquí, en la ley. Manda a que exista un sistema integrado. Señora Ministra, no se trata sólo de los recursos. Créame, la especialidad que yo tengo que es en medicina familiar, aparte de la, por supuesto, la carrera, la especialidad de medicina familiar, nos habla con claridad que hay que invertir de una vez por todas la pirámide. No podemos seguir construyendo hospitales si la atención primaria de salud no es eficiente, no es eficaz, no se garantiza una atención preventiva a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué sacamos con seguir teniendo elefantes blancos que no resuelven la población el problema básico de la salud? Si es que siguen siendo nuestras enfermedades las prevenibles, si es que los efectos de los ingresos en las entidades de salud, mayoritariamente son las enfermedades prevenibles, primera causa, diabetes, segunda causa, hipertensión, infartos. Señora Ministra, no podemos tapar el sol con un dedo si no invertimos de una vez por todas la pirámide de atención poniendo como prioridad la atención primaria en salud. Y eso significa, como usted dijo, sí, significa eso, Ministra, que nuestros médicos, nuestra atención primaria vayan de casa en casa y puedan detectar si es que existe un problema de drogas, si es que existe un embarazo adolescente, si es que existe un problema familiar fácilmente tratable o prevenible en términos sanitarios. Es una obligación del Estado garantizar el estado de salud de su población, señora Ministra. No es una facultad o una voluntad. Y no se trata de invertir más recursos. Fíjese con la información que usted mismo nos ha dado. Dice que hay 8 millones de dólares acostado. La atención, si no estoy mal, disculpe, tomé nota, quizá usted me pueda corregir si me equivoco. Cuesta 8 millones de dólares la atención para mil pacientes en los distintos centros, ¿verdad? Que se tiene desde el Estado. Sin embargo, se piensa invertir 14 millones de dólares en un nuevo centro. Y esto significa, en total, lo que ya está invirtiéndose, más lo que se piensa invertir, entiendo que en la provincia del Guayas, un monto total de 24 millones de dólares. Pero si ponemos el monto de atención, ¿qué quiero decir? Que si invertimos 8 millones para atender a mil pacientes, con los 24 millones nos alcanza para atender a los 3 mil pacientes que requieren atención. La infraestructura. Por supuesto que se requiere una infraestructura especial. Pero mientras no tengamos los recursos para hacer la mejor infraestructura, yo me pregunto si lo que decía Jofre hace algún momento, que ya no está. Ah, que sí está. Lo que decía Jofre hace algún momento, hay infraestructuras que se pueden adaptar. Ministra, hay infraestructuras que se pueden adaptar. Hay infraestructuras que pueden ser modificadas técnicamente, sin que esto signifique inversiones de millones de dólares para garantizar el acceso a la atención sanitaria en términos de las adicciones. Señora Ministra, yo realmente estoy bastante preocupada. Entiendo que el esfuerzo que está haciendo su cartera de Estado con el gobernador del Guayas es un esfuerzo de determinar si es que efectivamente las casas de salud de atención están cumpliendo los estándares. Qué bueno, me alegro. Pero creo que más allá de eso, más allá de ese esfuerzo que sin duda todos los ecuatorianos valoramos de revisar casa por casa de atención, hay que hacer un proceso de garantizar de que las familias de esos 2 mil, probablemente jóvenes que tienen problemas de adicciones, ahora, en este momento, puedan tener un diagnóstico, puedan tener una guía, puedan tener un profesional de la salud que les aconseje y les diga qué hacer. Porque, Ministra, ¿sabe lo que pasa? Que muchas madres encadenan a sus hijos. Se ven desesperadas, no saben cómo actuar. Es terrible, es terrible el encadenamiento, es terrible la desesperación de ese joven o de esa joven, pero también es terrible la angustia de una madre que ve a su hijo consumirse con la H. Para eso, nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestro sistema de salud tiene que ser más proactivo. Tenemos que mandar brigadas. Usted decía, y ubicaba dos provincias principalmente, la provincia del Guayas y la provincia de Manaví como problemas específicos con mayor elevación en número de pacientes por este fenómeno. Pues mandemos las brigadas de allá. Mandemos de casa en casa, Ministra. Desde el 2015 tenemos una ley que nos faculta para hacer un sistema integrado de atención. Hagámoslo. Cuente con el apoyo de toda la Asamblea Nacional. Pero no podemos esperar, Ministra, no podemos seguir esperando y esas madres no pueden seguir esperando a que exista la planificación de ese centro que yo lo veo bonito. Lindo. Ojalá. Pero ese centro no va a poder estar en Sucumbíos, no va a poder haber aquí en Pichincha, no va a haber en Santo Domingo, en los lugares donde tenemos, en Santa Elena, en Elor, en todos los lugares, no vamos a poder tener estos centros porque los recursos no son infinitos. Entonces, ayudemos a través del sistema de atención primaria en salud a hacer una detección temprana del sistema educativo, del sistema deportivo, lo que dice la ley. No nos inventemos mucho en la ley, está clarito. El sistema de prevención lo discutimos con mucha profundidad. Le quedó un minuto, asambleísta. Este tema. Yo le digo, señora Ministra, sería importante, y entré trasladando algunas preguntas que me han hecho algunos colegas, saber también qué pasa con aquellos centros que están en procesamiento, de esos 200 y pico, 248 centros que están en proceso, han recibido algún tipo de calificación, se hacen visitas periódicas, se va cada mes, cada dos meses, cada tres meses, a ver si las recomendaciones o los requisitos se han cumplido, se da seguimiento a los requisitos que hacen los cuerpos de bomberos, etcétera, para la implementación de la acreditación. También me han pedido los colegas legisladores que qué pasa con las enfermedades mentales, Ministra. Hay muchas familias que tienen personas con problemas graves, por ejemplo, la esquizofrenia, en sus fases más complejas, que no pueden ya manejar a estos pacientes. Me han pedido que traslade la pregunta quizá para otra oportunidad sobre este tema. Y finalmente, señora Ministra, si los datos que usted ha presentado, que el 5% de la población mundial, en este caso, hablaríamos que nuestra población, el 5% de los ecuatorianos, tendrían algún tipo de adicciones, en esa medida, pues, ¿cuáles son las acciones de planificación que se harán para que, de manera descentralizada, como lo establece la ley, puedan tener algún tipo de atención para los diferentes niveles? Pero principalmente para el más complejo, no el más importante, porque insisto que el más importante es el de la prevención. El más complejo, quizá, es el del internamiento. Gracias, señora Ministra. Gracias, señora Asambleísta. Por favor, Ministra. Gracias, Asambleísta. Algunas precisiones. Si bien comparto, definitivamente no es una novedad que la prevención es el mecanismo de abordaje y no es una novedad en la ley, seguramente no es una novedad en esta Asamblea, pero sigue siendo una novedad en el discurso y en el mensaje que llega a los ciudadanos. Cuando vemos que el 80% de los mensajes que se sacan en los medios de comunicación, las publicaciones, las entrevistas que se realizan están enfocadas en el tratamiento del consumo, ninguno de ellos en la prevención. Entonces, comparto en que el abordaje que bien fue recogido en la ley y que muy acertadamente esta Asamblea emitió, no es una novedad para los quienes han definido el marco legislativo, pero sigue siendo una novedad en la implementación y en la práctica para la gran mayoría de los actores. Cuando vemos que el rol de los gobiernos autónomos descentralizados y de todos, todos en nuestro conjunto, aquí no es la intención liberar de responsabilidad a nadie, sigue teniendo un enfoque mayoritariamente curativo, restrictivo, de sanción, de eliminar las tablas, de meter presa a la gente, de endurecer las penas y poco se habla de la prevención. Algunas precisiones en las cifras, el 5.6% de la población consume drogas, de este 5.6%, el 11% requiere tratamiento, es decir, una población mucho más pequeña y quiero hacer énfasis en lo que usted bien ha señalado en el enfoque de prevención de atención primaria, es precisamente la política pública que este gobierno ha implementado. Es por eso que lanzamos la iniciativa del médico del barrio en donde los médicos familiares que ya se formaron aquí en este país y que antes no podían formarse como su caso que tuvo que formarse en el exterior porque esa especialidad ni siquiera era considerada en nuestro país, hoy es la especialidad que más médicos forma en el país y tenemos el médico del barrio que se asienta en los pilares de la formación de la medicina familiar y de la atención primaria en salud. Esta estrategia se ha desplegado en todo el país, todavía seguimos avanzando pero en provincias donde tenemos mayor preocupación y ahí corrijo las provincias más con mayor prevalencia de consumo de H son Guayas, Santa Elena y después Manaví es donde más hemos desplegado esta iniciativa de atención primaria porque compartimos absolutamente. no es un problema del consumo de drogas la familia donde hay consumo de drogas también hay hipertensión también hay consumo de alcohol también hay otros problemas de salud problemas de salud mental muchísimas veces y esto está siendo atendido uno de los grupos vulnerables que el médico del barrio capta son los problemas de salud mental y los víctimas de violencia y estamos yendo así como usted lo menciona casa por casa hasta llegar a cada rincón del país. La infraestructura que se puede adaptar compartimos absolutamente tenemos un plan y un proyecto de implementación de CETATS sin embargo más allá de la infraestructura recordemos que el gasto más fuerte y más sensible es el gasto operativo podemos crear el centro pero si no garantizamos los recursos de operatividad el pago de los profesionales luz, agua, teléfono alimentación no nos alcanza entonces es como les decía un problema de sostenibilidad que va más allá de utilizar la infraestructura que ya existe aunque reconocemos que esa es la forma varios de los CETATS no sé si ustedes conocen el CETAT de OTAVALO era la casa de Caranqui que fue confiscada y ahora destinada para el tratamiento de drogas un poco una muestra simbólica de que estamos optimizando la infraestructura que ya existe finalmente yo comparto muchísimo el abordaje que se ha planteado del diagnóstico el tratamiento y la responsabilidad del Estado creo que en buena medida las madres que no han tenido la oportunidad de buscar otras alternativas para sus hijos que los llevan amarrados que los forzan que los encierran contra su voluntad tenemos que preguntarnos si en realidad responde por un lado a que no hay suficientes servicios o a que no hemos difundido la información adecuada de que ese tipo de centros no son la solución si a cualquier madre se le dice la solución es encerrarlo amarrarlo y meterlo en un centro independientemente de que hay otras alternativas si esa es la visión que se difunde esas van a ser las acciones que las madres tomen tenemos que asegurarnos que las familias que esas madres como cualquier madre que yo también soy madre y entiendo la desesperación que pueden tener van a tomar cualquier decisión por muy equivocada que sea tenemos que lograr que ellas sepan que estos servicios están disponibles muchos de nuestros centros no tienen su capacidad sobresaturada tenemos camas sin embargo esa conexión para que la familia busque el servicio porque piensan que les van a cobrar porque piensan que es más fácil tenerles cerca de sus propias casas en sus barrios y hay que ir rompiendo esos mitos y para eso comprometo su participación en difundir esta información a las madres y quiero decirle que comparto asambleísta nosotros tenemos la responsabilidad el Ministerio de Salud Pública así lo dice nuestra constitución y el Ministerio de Salud Pública no sé si me ayudan con la lámina del crecimiento que hemos tenido en nuestra capacidad instalada me atrevería a decir que el volumen y la velocidad con la que hemos incrementado la capacidad instalada para el tratamiento de este tipo de problemas es incomparable en la región de las Américas por supuesto que todavía no alcanzamos a ese tope pero en el número de años desde que existe la política de salud mental que es del año 2014 hasta acá en pocos países se han implementado tantos servicios públicos tantas camas para el tratamiento intensivo y tantos espacios para el tratamiento ambulatorio como en el Ecuador asumimos esa responsabilidad con compromiso y eso es lo que estamos haciendo no se puede esperar que se pueda alcanzar el máximo deseable de hecho pocos países en el mundo cuentan con la oferta completa para todo su volumen de problemática pero todos los países avanzan y al ritmo que el Ministerio de Salud Pública ha avanzado creo que es algo que debe reconocerse no estoy hablando solamente de mi gestión estoy hablando del ritmo y el trabajo que se ha llevado a cabo para formar a estos profesionales por parte de las universidades para involucrar a los médicos psicólogos clínicos en estas actividades es el trabajo de muchos actores que están cumpliendo la ley y que están caminando hacia este objetivo que nos ha encomendado el poder legislativo estas atribuciones al poder ejecutivo ahí está el incremento como ustedes ven es un incremento tremendamente grande pasamos de 74 a 473 camas en apenas 4 años solo en el año pasado se inauguraron 4 centros ampliando significativamente no sé si es suficiente seguro que no somos personas que nunca nos cansamos y que creemos que nos falta mucho por hacer en el Ministerio de Salud pero creemos que si hemos hecho mucho y creemos que estamos yendo en la celeridad también que la realidad del país nos permite y creemos que necesitamos el apoyo de otros actores probablemente podremos poner a operar muchos más servicios si es que el sector privado se nos suma si es que los medios de comunicación se nos suman si es que los sistemas de voluntariado nos apoyan ese es el llamado queremos avanzar más rápido y hoy más que nunca necesitamos de la convergencia de los esfuerzos de todos muchísimas gracias señora Presidenta gracias